Hola, yo soy Kape Invisible, en cuarentena. Bienvenidos al video del día de hoy. ¿Cómo están? Yo ya llevo dos semanas haciendo cuarentena y me preguntaba cuál es la forma más potreje de poder vivirla. Por lo que decidí que íbamos a pasar un día de cuarentena juntos. En los primeros días estuve bastante ocupada que ni siquiera me había dado tiempo de abrir esto. Así que, ¿qué les parece que esa sea la primera cosa que hagamos el día de hoy? Así que voy a bajar la cámara un poco, porque aquí tengo una mesa donde voy a ponerme a abrir esto. ¡Estoy emocionada! No me van a poder ver mucho para que puedan ver el Lego, así que una disculpa por eso. A ver qué trae. Una bolsita, otra bolsita, otra bolsita. ¡Ay, miren! Es el patrón de Harry. Este ya les había hecho en otro video, que me lo regalaron en la mole. Un fan bien lindo que se llama Carlos, así que muchas gracias. Carlos, aquí tenemos el instructivo. Y aquí adentro hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¡Ay, son las capas de los dementores! Miren nomás, la ropita de los dementores. Ok. No quiero romper mucho la bolsita porque no quiero que vayan a salir volando. A ver, voy a checar el instructivo. Aquí lo voy a poner. Ustedes no lo van a ver, pero yo lo voy a ir siguiendo. Y ya tenemos listo a Harry. Ahora hay que armar a Sirius. Y pues listo Sirius. Acá está. ¡Listos! Lo segundo que tenemos que armar, aquí dice que es el ciervo. Y queda así, pero si lo piensan, puede ir Harry acá encima montando su patronus. Que es demasiado random. ¡Wow! Ok, ya, continuemos, perdón. Lo siguiente que tenemos que armar son los dementores. Ya tenemos listos los dos dementores, así que ahora tenemos que armar lo que sigue. Miren, pues así va. Algo rara. Pero ahora tenemos que hacer el árbol, nos pide, así que vamos por el árbol. Ok, pues miren, el árbol ya quedó. Me costó un poco de trabajo, está medio raro de hacer. Así que vamos a colocar el árbol. Ya solo nos quedan esas poquitas piezas y tenemos que hacer otro árbol, así que vamos a hacerlo. Ahora queda ponerlo en esta base. Luego este que es como un escudo, parece un escudo. Ok, y ya está. Ah, entiendo, es cuando pones el encantamiento patronus. Y aquí está. Ya terminamos y es hora de jugar. Pero antes quería enseñarles algo que ven en el instructivo que me dio mucha gracia. No le lances a nadie los legos en la cabeza, por favor. Pero bueno, ahora sí. Continuemos. Sirius Black se encontraba muy feliz por el bosque caminando, hasta que decidió remojarse los pies un poquito porque tenía mucho calor. La, 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 qué feliz soy remojándome los pies porque hace mucho calor. Pero de pronto llegó un dementor porque lo estaba buscando para meterlo de vuelta a Azkaban. Y luego llegó otro dementor porque querían entre los dos besarlo. Hey, no tienen que apalearse por mí. Hay suficientes besos de Sirius Black para todos. Digo, aaaaaa. Los dementores estaban cada vez más cerca de él y estaban a punto de besarlo. Hey, es mío. No, es mío. Por supuesto que no, es mío. Bueno, resolvámoslo de una manera civilizada. Mmm, vale. Un chin champú, ok. Cuando de repente, ja, un Harry salvaje apareció y les dijo, ¡Especto Patronum! Y todo el lugar se iluminó. ¡Especto Patronum para ti! ¡Especto Patronum para ti! ¡Y especto Patronum para ustedes también! ¡Especto Patronum! ¡Especto Patronum! ¡Especto Patronum! ¡Especto Patronum! ¡Ey, Sirius! ¡Levántate! ¿Quieres montarte en mi Patronus también? Eh, sí, claro que sí. ¿Por qué no? Suena muy divertido. Jejeje. Y los dos se fueron volando felices para siempre. Al menos en este episodio. Fin. Y ya que estamos por aquí, vamos a aprovechar para darle una limpiada al fondo y una acomodada. Como tengo cosas nuevas, voy a quitar unas, voy a poner otras. Así que, ¡fregotego! Y tarán, así fue como quedó. No hice demasiados cambios, solamente algunos pocos. Les voy a enseñar. Aquí abajo puse a Newt, a Fawkes, al Patronus de Harry, una mandrágora. Estos huevos que son como de Okami más o menos. Una lamparita de vela. A Pickett lo dejé aquí. Acá arriba tenemos a Grindelwald, Dumbledore y los legos de Newt y Tina con su mini escarbato. Tenemos otro Pickett por acá arriba, el guiando los crímenes de Grindelwald. Y esta bola de cristal para ver el futuro. En medio dejé el monstruoso libro de los monstruos. Y por acá abajo, donde está la calabaza verde, tenemos el sombrero seleccionador que yo misma lo hice. Los muñecos de Mattel del trío de oro. Ahora no lo puse hasta arriba. Por acá tenemos a la profesora Trelawney, el Ford Anglia, a Hagrid, el expreso de Hogwarts, a Dobby. El pastel de Happy Birthday Harry, que secretamente es una caja que hicimos hace bastante tiempo en el canal. Y siento que ese libro de Harry Potter y la Piedra Vilosofal se ve ahí muy solito, ¿no creen? ¿Qué tal si lo leemos? Por lo que decidí subir a mi azotea a tomar un poco de sol y aire, que ya me hacía falta. Pero antes que enseñarles mi gorra, miren. Es blanca, tiene una snitch dorada y es ideal para los días de cuarentena donde no te quieres peinar como el día de hoy. El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso. Porque no estaban para tales tonterías. Y nos quedamos en el capítulo número 7, el sombrero seleccionador. Pero ya es hora de irse porque ya se está oscureciendo. Así que, vámonos de aquí. Perfecta hora para un maratón de Harry Potter, ¿no creen? Que en realidad cualquier día y hora es perfecto para un maratón de Harry Potter, pero bueno. Pero la cuarentena lo averita más. Una alacena debajo de las escaleras después. Uf. Ok, veamos si estamos listos. Gordo unicornio para el frío, listo. Computadora, lista. Palomitas, no. Ok, necesitamos palomitas. Aquí o palomitas. Perfecto, qué buen servicio. Aunque me va a dar sed también, así que... Aguamenti. Perfecto, no pude haber pedido algo mejor. ¿Debí suponer que estaría aquí? Profesora McGonagall. ¿Dónde habían estado niños? Camas vacías. Ninguna nota. Ni el auto. Pudieron haber muerto. Pudieron haber visto. Pero no te culco a ti, Harry. Amo este drama. Ok, pausa para ir al baño. ¡Deme el maldito nombre! ¡Deme el maldito nombre! Uno era muy gordo y el otro delgadito. No, los niños. Los dementores. Ah, sí, claro. ¡Puede describirlos! Por favor. ¡Apá, déjame verlo! ¡Ay, no! La daga le va a dar a Dobby otra vez. ¡Habby Potter! ¡Vamos, destruyen el Horrocrux! ¡Boom! Continuará. Tal vez. 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 Tal vez.